La profesora Rosamelia Suaje asistió a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañada de estudiantes y profesores de la Universidad de los Andes, para realizar una denuncia pública por la agresión que realizó en su contra el decano de la Facultad de Arquitectura, Arjimiro Castillo. El día 9 de enero, el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial, el profesor Arjimiro Castillo, publicó en su muro del Facebook, que es una red social a la cual todos tenemos acceso porque la conocemos, tomó de la página de Aporrea, donde yo escribo consuetudinariamente, soy articulista de Aporrea, él tomó un artículo de Aporrea, lo copió el enlace y lo publicó en su muro, que es un muro privado pero público porque tiene más de 300 seguidores y 500 amigos. Él publica esta nota, el enlace, con mi fotografía a todo color donde se ve claramente mi rostro y dice a esta animala debemos darle el premio Nobel de la Paz. Y más abajo, más abajo, hay un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el profesor Francisco de Jong, que responde a lo que el profesor Arjimiro dice, al llamarme animala, dice, y pensar que eso salió de nuestra alma mater, qué pena, estas son las ovejas negras y con mentalidad llena de no sé. Y entonces el profesor Arjimiro no conteste con eso, responde, bueno papá, mierda hay hasta en Versalles. Entonces, esto fue expuesto en una red social, estuvo en un muro hasta el día 22 de enero, es decir, estuvo tres semanas en un muro de Facebook, donde yo fui expuesta a la vindicta pública, sin derecho a replicar porque yo no tengo acceso al muro del profesor Castillo para poder denunciar lo que él hizo conmigo. Ha sido una práctica constante de sectores opositores de la ULA, el hostigamiento y la persecución ideológica a la comunidad universitaria afecta al presidente Chávez, al presidente Nicolás Maduro y a la revolución. También, en el año 2013, la estudiante Génesis Peroso y los profesores Leopoldo Pérez, Luis Betancur, Catania Felizola, fueron agredidos por su postura ideológica en las instalaciones de esta entidad. Las propuestas que nosotros llevaríamos para ese Consejo Universitario es que se cree una oficina de protección al trabajador universitario y al estudiante de hechos como este tipo, independientemente de su tendencia política, pero que la universidad tenga una oficina de protección, porque hasta el momento la Fuerza Bolivariana Universitaria Socialista es la que ha asumido la defensa. Y nosotros, solidariamente, como algunos compañeros de la Fuerza que están aquí conmigo, hemos emprendido estas luchas, pero necesitamos que la universidad asuma también responsabilidades en esto.